La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Envíguita la noche Sin duda encendida por la sede Sin duda encendida por la sede Sin duda encendida por la sede Cobarte, guitarra, vento Casi el tiempo de la madre Cobarte, guitarra, vento Casi el tiempo de la madre Cuando esta samba Vencando en la noche Sola me fue Mirando morir la luz Como es larga y chiste la usted Mirando morir la luz Como es larga y chiste la usted Mirando morir la luz Envíguita por la sede Sin duda encendida por la sede Sin duda encendida por la sede Sin duda encendida por la sede El melado, el melado, el melado El melado, el melado el resultado De la sangre de la caña que suena por recurso El melado, el melado, el melado el resultado El melado, el melado el resultado El melado, el melado el resultado Y si lo haces con gusto Te hace un punto morenao El melado, el melado, el melado bien espesado Matamata sin descanso Para que no quede regao Una fiesta sin igual En mi tierra es la morena La carona de los fogones Sienta y clipe la cosecha Ya la calle está madura El machete corta y corta Las bestias suben y bajan Resoplando por la trocha La costumbre de mi tierra La recosecha cerota La mañana corre por la jornada La caña está en su fiesta Una tonta y hace falta Dando a la copa a la fresca El macazo abajo con esto Aquisando la candada Arrear sin cesar Apresura el jornalero El mayal mueve el trapiche Muere caña con espejo El melado, el melado, el melado el resultado De la sangre de la caña que suena por recurso El melado, el melado, el melado el resultado El corazón de la galla es un sabor bien cocinado. El melón, el melón, el melón resultado. Y si lo más te conduzco, da su bulto morenao. El melón, el melón, el melón bien espesado. Para la pata sin descanso, para que no quede pegado. La pata sin descanso. La pata sin descanso, para que no quede pegado. La pata sin descanso, para que no quede pegado. La pata sin descanso, para que no quede pegado. El melón, el melón, el melón, el melón resultado. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ya lo sospechaba pero nunca dije nada Es una aventura lo dije para mis adentros De cualquier manera no quería que te quedaras Pero en la ciudad te decidiste hacer el vuelo Un gran elemento de haberte amado tanto ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 La noche con magia ¡Suscríbete 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 ! ¡Suscríbete 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 Gabilán, que el pollo quiere cogerse, y miren que allá arriba está bien, a mi voy a comerse. Gabilán, que el pollo quiere cogerse, y a mi voy a comerse, y a mi voy a comerse. Se convió un lado del vecino, también un cajo pelado, con el alo y ocho finos, que es un Gabilán cebao. Gabilán, que el pollo quiere cogerse, y a mi voy a comerse, y a mi voy a comerse. Y va haciendo bien su sal, en el aire la pesa, se llama la tomada, en chocada, y con el pico la despresa. Gabilán, que el pollo quiere cogerse, y a mi voy a comerse, y a mi voy a comerse. Ese hombre está borracho, miren como tamborea, tiene chulo y carafea, y a mi voy a comerse. Ese hombre está borracho, miren como tamborea, tiene chulo y carafea, y a mi voy a comerse. Ese hombre está borracho, miren como tamborea, tiene chulo y carafea, y a mi voy a comerse. Ese hombre está borracho, miren como tamborea, y a mi voy a comerse. Ese hombre está borracho, miren como tamborea, y a mi voy a comerse. Ese hombre está borracho, miren como tamborea, y a mi voy a comerse. Ese hombre está borracho, miren como tamborea, y a mi voy a comerse. Ese hombre está borracho, miren como tamborea, y a mi voy a comerse. Ese hombre está borracho, miren como tamborea, y a mi voy a comerse. Ese hombre está borracho, miren como tamborea, y a mi voy a comerse. Ese hombre está borracho, miren como tamborea, y a mi voy a comerse. ¡Gracias! 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 Mi corazón es de tierra, mañana no pienso hará, voy a sentar tu cariño, con tu amor lo he ido en verdad. Voy a buscar mi pañuelo, siguiendo esta sarampada, vamos a bailar. Voy llevando en la vuelta, mil sueños que encierran mi dulce compás. Voy llevando en la vuelta, mil sueños que encierran mi dulce compás. Noche de peña que enciende los almas amantes que quieren brillar. Con la magia del cielo, la luna presente no quiere faltar. Con la magia del cielo, la luna presente no quiere faltar. De alborar estas armas, yo busco un poco que a ti tiene el luchón. Que atrae la luz de mis ojos y que hace la dueña de mi corazón. Para que el último giro termine en el beso que hace a tu locor. Pinto pago de los lagos, como se endulza mi boca, cuando te plunga guitarra para cantarte mi coca. Pinto pago de los lagos, como se endulza mi dulce compás. Quisiera volver el día, donde iluso yo soñaba. Que cada día hay un recible, mis sueños son como el agua. Mis sueños son como el agua, se van y nunca regresan. Alegra y curren cantando, dejando otra vez la despeza. Como soñaba, pero no se va a entrar. La chacarera. La chacarera callada al patio de tierra. Debajo de una gramada con techo de caña hueca. ¡Qué linda la chacarera callada al patio de tierra! Tarima improvisada en Chata de Cuatrujera Los músicos que requetan a toda la concluencia Tarima improvisada en Chata de Cuatrujera Tarima improvisada en Chata de Cuatrujera Tarima cantador de papelito luciendo el baño con roques Rameando los cuatro vientos, parece el llamo de joven Me adorno de papelito, luciendo varios colores La chacarera, me ha sorprendido el lucero Me ha visto pasear la noche bailando con la tiquero Chacarera, chacarera, me ha sorprendido el lucero 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 Rameando! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.